Seguimos de vuelta de la publicidad, seguimos en directo en Costa Noroeste Televisión, las mañanas contigo y nos vamos a ir hasta la vecina localidad de Chipiona, porque allí se va a celebrar la primera feria inmobiliaria de la provincia de Cádiz, FICA 2014. Para hablarnos de todo esto se encuentra con nosotros el presidente de JICA, que es la entidad organizadora de esta feria, José Luis Romero Palacio. Le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido José Luis. Hola, muy bien. Nos acompaña también Jorge Díaz, ya lo conocéis hoy en todo, sanluqueño de gestión, gerente de esta empresa inmobiliaria en Sanlúcar. Bienvenido Jorge. Y se encuentra también con nosotros Eduardo Aparcero, también gerente de la inmobiliaria de Costa Noroeste en Chipiona. Bienvenido Eduardo. Bueno, pues antes que nada, empresa organizadora de esta primera feria inmobiliaria de la provincia de Cádiz, una asociación, se llama JICA. José Luis, cuéntanos, ¿qué es JICA? Bueno, JICA es una asociación de gestores inmobiliarios de la provincia de Cádiz, donde nos reunimos una serie de profesionales relacionados con el sector inmobiliario, lo que son propiamente las agencias inmobiliarias, repartidas por toda la provincia. Tenemos gente desde la línea, Tarifa, Conil, y ya todo lo que es la costa, hasta llegar aquí hasta lo que es la bahía de Cádiz, la costa noroeste, y ahora pues concretamente, bueno, y Jerez, por supuesto, y la zona de la sierra, ¿no? Bien. Bueno, somos una asociación que llevamos unos tres años y medio aproximadamente desde que se constituyó en Jerez, que fue donde nació. Sí, donde nació, ¿no? Y se ha ido ampliando la provincia. Bueno, 40 empresas inmobiliarias. Sí, somos algo más de 40 agencias, sí, efectivamente. ¿Y cómo decidís uniros y crear esta asociación? ¿Por qué? Bueno, la idea fundamental, digamos que nos marcamos dos objetivos, ¿no? Uno es puramente el poder ayudar a dar un servicio mejor al cliente, tanto al vendedor como al comprador o al carrienda, bajo lo que es la colaboración de inmuebles, que eso provoca que podamos ofrecer un mejor servicio, de tal forma que sabemos que cualquier cliente que pueda acudir a cualquiera de nuestras oficinas va a tener una oferta múltiple de toda la provincia visitando solamente una oficina, ¿no? Y eso es un servicio importante. Y luego la otra, que es más la parte componente como asociación, donde ya si se busca un poco más el que lo ha asociado, pues de alguna manera tengamos un ente que nos pueda ayudar a que… Que pues podamos conseguir cosas tan importantes como tener más formación, como poder organizar eventos como precisamente este de la feria, que si nos tuviéramos unidos pues sería imposible, ¿no? Claro que sí. Bueno, Gestión 10 se pertenece a esta asociación, ¿no, Jorge? ¿Qué significa para la inmobiliaria pertenecer a esta asociación? ¿Qué ventajas tenéis perteneciendo a JICA? Bueno, la verdad es que… Pero no, Jorge, el micro, ¿sí que es verdad? Sí, es verdad. El pertenecer a la asociación son todo ventajas. Es decir, nosotros, como ha dicho José Luis, el crear la asociación viene como secuencia un poco de provocar la sinergia entre todos nosotros, ¿no? A través de la unión de las inmobiliarias poder llegar a dar un servicio muchísimo mejor. Sí que es verdad que a la asociación solamente pertenecemos y solamente tiene acceso a aquellas inmobiliarias que siguen un protocolo y que hemos puesto unos estándares de calidad para poderle dar… Sí, tienes que tener un perfil, ¿no? A lo mejor. Sí, para poderle dar siempre al cliente el mejor servicio y sobre todo enfocado a la calidad, ¿no? Bien. Es muy importante para nosotros. Entonces, la asociación lo que nos va a dar, pues, como ha dicho José Luis, es muchísima más fuerza y poder conseguir cosas que a nivel individual es muchísimo más complicado, ¿no? Cómo poder acceder a formación, que es muy importante, y poder generar, pues, eventos de estas características. Pero esas son ventajas para las empresas, para las agencias inmobiliarias. Pero para el cliente que llega a la inmobiliaria, ¿qué ventaja tiene que esta inmobiliaria pertenezca a esta asociación? Bueno, pues, como te he dicho, esa unión que nosotros hemos generado a través de JICA provoca, pues, que un inmueble, por ejemplo, en Sanlúcar, que pertenecemos, somos tres inmobiliarias a las que pertenecemos, que está MH, está City10 y somos nosotros, Gestión10, pues, ¿qué ocurre? De que cuando nosotros gastamos un mueble para la comercialización de ese inmueble, lo podemos vender cualquiera de las tres. Entonces, al cliente le vamos a dar un servicio muchísimo más rápido, más ágil y, sobre todo, y lo más importante, es el tiempo de venta, lo reducimos en un porcentaje bastante considerable. Bien. Con lo cual, las ventajas son siempre, y la fusión y la unión que nosotros hemos generado con JICA ha sido siempre pensando y enfocado al servicio de cara al cliente. Claro, por supuesto que sí. Eduardo, inmobiliario también Costa Noroeste supongo que pertenecerá también a la asociación. Además, pues, tenéis un papel importante en esta feria, porque se celebra allí en Chipiona y, por supuesto, tu inmobiliario se encuentra allí. ¿Cómo va todo? Cuéntanos. Sí, pues, efectivamente, pertenecemos a JICA, como lo podía ser de otra forma, ¿no? Y el hecho de que se celebre en Chipiona, pues, en parte gracias a mi doble condición como socio de JICA y como también secretario de Alcopromi, que es la asociación local de constructores y promotores. Y entre ambos hemos podido aunar los esfuerzos necesarios para que, bueno, pues, esta feria sea una realidad. Claro. Feria que ya está prácticamente montada. Sí. Yo vengo ahora mismo de allí de los stands, estaban colocando las plantas, flores, y ha quedado un recinto, pues, bastante digno, teniendo en cuenta la premura del tiempo, que ha sido prácticamente en un tiempo récord, en un mes y medio. Hemos hecho un despliegue importante en medios, en prensa y, sobre todo, consiguiendo el apoyo de instituciones como es la Diputación de Cádiz, como es la Cámara de Comercio, la Federación de Empresarios de la Construcción, también la Asociación ACITUR, la Asociación de Comerciantes Industriales de Chipiona, que nos ha ofrecido un programa para acompañantes con el tren turístico, con visitas al Faro, y, además, me confirmaron esta mañana que el sábado, a las seis de la tarde, vamos a tener allí una cata de moscatel, para unas cincuenta, sesenta personas, y todo eso, pues, se lo tenemos que agradecer también a ACITUR, que ha apostado por esta feria, que, aunque es una feria inmobiliaria, pero, bueno, tiene una trascendencia turística muy importante. No solo para Chipiona, para todas las zonas. Sí, sí, porque me consta, evidentemente, que el Ayuntamiento de Sanlúcar colabora también con un stand allí, para las inmobiliarias que pertenecen aquí, a la ciudad de Sanlúcar, para esa promoción turística de la ciudad. Por tanto, una feria inmobiliaria que comienza el día 20, se celebra durante 20, 21 y 22 de junio, en el Palacio de Ferias y Exposiciones de allí, de la vecina localidad de Chipiona, y donde nos vamos a encontrar no solo la oferta inmobiliaria de la provincia, sino otras muchas cosas, ¿no, José Luis? Sí, la oferta inmobiliaria, concretamente, va a ser amplia, puesto que nos vamos a encontrar la oferta de toda la provincia, pero, además, estamos hablando de cerca de 10.000 inmuebles a nivel nacional. Nosotros estamos conectados, igualmente, con otras asociaciones a nivel nacional y, mediante esa compartición de datos, pues, evidentemente, la oferta se amplía hasta un número tan elevado como el que he comentado, ¿no? Es importante resaltar, también, que nosotros tenemos un acuerdo especial con una asociación parecida o similar a la nuestra, que es la MLS en Sevilla, donde también está aglutinada una serie de agencias, y que, pues, tienen una estrecha relación con nosotros, de colaboración, igualmente. Sí, pretendemos que estén presentes, también, en la feria, para que, como ya sabemos que el turismo de Chipiona, en gran medida, son de Sevilla, aprovechamos, incluso, el puente del Corpus, que sabemos que es festivo mañana en Sevilla, pues, de alguna manera, sabemos que esa asistencia de público de Sevilla la tenemos garantizada, y, por eso, hemos creído conveniente que los compañeros de Sevilla también puedan presentar sus inmuebles aquí, que seguro, seguro que tendrán clientes para ello. Claro que sí. Por tanto, los visitantes de esta feria encontrarán esa amplia oferta, como decimos, inmobiliaria, encontrarán precios especiales, también. Claro. Aquí hemos intentado, lógicamente, a llegar a acuerdos con propietarios para que, dada la feria, la importancia de ella, pues, que se atrevan a hacer una rebaja conforme a lo que va a ser la demanda que va a existir en la feria, y, bueno, llevamos unos precios especiales, llevamos también sorteos, que también todo el que asista y haga simplemente una consulta, pues, va a participar en ese sorteo de un fin de semana para dos personas, o llevamos también lo que es regalo directo a la compra, y si alguien compra, pues, va a tener también un regalo directo de cada agencia. Perfecto. En fin, que sí que va a estar entretenida, aparte de otra serie de actuaciones que Eduardo puede ampliar. Nos la puede decir mejor, ¿no, Eduardo? Cuéntanos, porque, mira, tenemos zona infantil también para aquellos papás que vayan también y que quieran darse un paseo por el Palacio de Exposiciones, tranquilamente pueden dejar a los niños en la zona infantil, ¿verdad que sí? Sí, va a haber una zona con animación, con unos payasitos que van a ir animando ya a los chavales, con su, bien, una serie de actividades para que los niños estén entretenidos, y los papás, pues, puedan estar pendientes de las ofertas que les vamos a lanzar, ¿no? Claro que sí. Hay un programa cultural también, porque van a haber, como decía anteriormente, una serie de visitas turísticas a Chipiona, el mausoleo de Rocío Julado, el Castillo, el Centro de Interpretación del Camaleón, la Expo Cabalgata 2014, en fin, una serie de, una visita a través del tren turístico. Para el domingo hay prevista también una visita al Faro, subir hasta arriba del todo, ¿no? Tenemos también por las tardes de animación un par de grupos de aquí de la zona, muy nombrados, porque, bueno, algunos son de Sanlúcar, que es Alternative 3, que actuará el viernes a partir de las 8 de la tarde, y el sábado, pues, el grupo se amplía con, creo que se llaman Texarcana, que es un tributo a Creedings, ¿no? O sea, que vamos a tener una musiquita muy de la onda, de la edad de los expositores, ¿no? Bien, 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 bueno, pues va a ser una feria interesante y amenizada, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Y divertida, que también es lo importante, la entrada es libre, que eso también hay que dejarlo claro, ¿eh? Que la entrada es libre y que tendremos también un servicio de restaurante y bar para aquellos que quieran, bueno, pues tomarse algo durante la visita. Por tanto, yo no sé si esta feria inmobiliaria quiere decir que este buio inmobiliario que hubo durante tantos años y que dio un bajón tan importante, está resurgiendo ahora mismo, José Luis, no sé si tú me puedes decir. Bueno, en realidad creo que estamos viviendo un momento de cierta inflexión, al menos se escucha a niveles macroeconómicos, la noticia, todo eso lo escuchamos, que si tanto del paro, que tal, bueno, eso es una realidad objetiva, ya no es una cuestión de que, pero luego la ventaja que tiene también una asociación como la nuestra es que palpamos yo no solo la actividad tuya, de tu propia oficina, sino la del resto de compañeros. Y es verdad que se nota en el resto de compañeros que hay un cierto cambio, ¿no? Nada como ya preveíamos, nada espectacular, pero sí que se nota un cierto cambio. Sigue bajando los precios, es cierto que siguen bajando, quizá con un ritmo menor que el que hemos venido obteniendo evidentemente estos años, y esperamos que por lo menos, o creemos que por lo menos un par de años más puede tirarse todavía con una bajada o un tenue o incluso, que sea incluso plana, esa bajada de precios. Pero sí es verdad que estamos notando que las ventas, o sea, también un poquito el efecto del grupo, que también quiere que nos ayude un poco a que se aumente, pero sí se nota que el número de ventas dentro del grupo van aumentando desde el principio de año. Esa tendencia es la que estamos notando. Bueno, se va notando ahí un poquito de luz al fondo del túnel, que es lo importante. Jorge, y aquí en Sanlúcar, concretamente, ¿qué es lo que más demanda el cliente? ¿Compra, venta, alquiler? Porque el boom del alquiler también está a la orden del día. Sí, la verdad es que en Sanlúcar el alquiler, bueno, al ser una zona de costa, pues siempre vamos a tener demanda. Lo que pasa es que nosotros nos estamos centrando fundamentalmente en lo que es la venta, ¿no? Y ahora mismo, pues, la demanda que estamos teniendo, pues, son gente, como bien habéis dicho, de Sevilla, gente de fuera, bueno, como te comentaba en la presentación cuando hicimos la campaña, pues tenemos gente de Sevilla, gente de Madrid, gente de País Vasco, incluso Extremadura, ¿no? Y luego el público de Sanlúcar también, ¿no? Ahora mismo lo que se está vendiendo fundamentalmente son pisos que están por debajo de los 100.000 euros. Es la demanda que estamos teniendo, casi la mayoría de las inmobiliarias están rondando en eso. Es decir, tú vas a notarías y si se escritura algo que se supere los 150.000, es un mil lo blanco, ¿no? Bueno, pues vamos a recordarle entonces para todos los que nos estáis viendo esta primera feria inmobiliaria de la provincia de Cádiz, que se va a celebrar los días 20, 21 y 22 de junio, en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Chipiona, que tendrá lugar, porque el horario no lo veo aquí en el cartel, pero ¿a partir de qué hora abren las puertas? Sí, de 9 a... bueno, lo que es el viernes sería de 1, que es la inauguración, hasta las 9 de la noche. Y el sábado sería de 11 a 9 y luego ya el domingo estaríamos hasta las 11. Hasta las 11, perfecto. Perdón, hasta las 11, hasta las 13, hasta las... ¿Hasta la 1 de la tarde? Hasta las 13, hasta las 13. Hasta las 3 de la tarde, bien, perfecto. Bueno, pues tienen horario amplio porque os da tiempo de sobra para visitar esta feria, donde encontrarás, ya le decimos, ofertas importantes, precios especiales, y, bueno, charlas informativas, actuaciones musicales, todo amenizado, zona infantil incluso. Así que no pueden perderse esta primera feria inmobiliaria, que esperemos que sea la primera y que no sea la última. Seguro que sí, que será la primera de muchas. De muchas. Pues muchas gracias a los tres por estar aquí. Muy bien. Ha sido todo un placer. Muchas gracias.